Gracias por ver el video. Bueno, que el pencho se va a llevar a los décimos, que hoy es día 5, que por favor no hagáis más transferencias, hemos cerrado la cuenta. Si alguien hiciera alguna transferencia va a ser de vuelta, si no mañana ha pasado, va a ser de vuelta. Hasta el día de ayer todas las transferencias están cogidas. Hay 2, 3 personas que no me han dado tiempo a mandar el décimo, pero lo tengo guardado, ¿vale? Y espero no haber fallado. Soy mucho y espero no haber fallado. Y si tarda un poco más o tarda un poco menos, espero que os llegue, ¿eh? Que os llegue, y si no llegue lo tengo aquí, si no, soy el mío. ¿Lo he hecho bien? Hola, yo soy Manuela. Yo ya me puedo ir. Mi gente, siempre para arriba. Gracias aquí con ella. Pero ¿por qué arranca ahora? Siempre para arriba. Bueno, a la verdad.